Ecuador, en Perú, en Chile, tema Bayron Castillo. Noticia de última hora, señoras y señores, del tema de Bayron Castillo. TAS sanciona Ecuador con tres puntos menos para las próximas eliminatorias. Ojo con esto, por el caso de Bayron Castillo. Ecuador también tendrá que pagar cien mil francos suizos por este tema. Chile ha encontrado, bueno, más bien el TAS, emitió la resolución y señaló que Ecuador va al Mundial, Ecuador estará en el Mundial, no proceden los pedidos de Perú y Chile. Sin embargo, el TAS se encontró responsable a Ecuador por el tema de la nacionalidad de Bayron Castillo y por ello la sanción de menos tres puntos para la siguiente eliminatoria. Ojo con ese detalle. Acorde a lo que cuenta el periodista Gustavo Peralta de Perú, Perú fue el país que presentó pruebas para comprobar la falta de Febi y Bayron Castillo. La posición de la Federación Peruana de Fútbol fue mucho más sólida que la de Chile. Se espera con los fundamentos de la decisión que esto pueda tener mayores repercusiones futuras sobre Bayron Castillo. Ojo que se pudo conocer que se presentó un testigo de última hora, que sería el coronel Jaime Jara, que investigó el tema de Bayron Castillo. Esto habría sido determinante. Ecuador estará en el Mundial, Bayron Castillo podrá jugar en el Mundial, pero hay sanción para la próxima eliminatoria. Vamos a comenzar las eliminatorias con menos tres puntos y tendremos que pagar cien francos suizos. Oiga, y con esta sanción... Cien mil. Cien mil francos suizos. Con esta sanción, ¿será que Bayron Castillo jugará en Qatar dos mil veintidós? A mí me da la impresión de que lo más prudente, el TAS, está respondiendo contra Ecuador. Ojo, ¿ah? Lo más prudente sería que Bayron Castillo no juegue. Tal vez Gustavo Alfaro estaba esperando esta situación para dar la lista el día domingo. Lo más prudente sería que Bayron no juegue el Mundial. Qué barro. Vamos a apagar la pausa y ya regresamos. Esa es la última decisión. Pángalo también en la... Esta decisión en la cuenta para que la gente se entere porque es lo último. Y es verdad, no hay una sanción para Ecuador para ir al Mundial, pero que exista una sanción para las próximas eliminatorias y una sanción económica es un tema para la reflexión, para el debate. Porque, ¿cuál es la lectura? Que hubo un problema allá en el tema de la documentación de este muchacho. Vamos a la pausa. Deportes. Fernando Beyer. En FB Radio. El tema es durísimo, ¿no? Una vez hemos recibido ya el documento del dictamen del TAS, el quinto punto determina la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, es considerada responsable del uso de un documento que contiene información falsa en el desmedro del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA y, consecuentemente, sancionada acorde al artículo 6 del Código de Disciplina, de lo que el Código de Disciplina manda. Primero, la Federación Ecuatoriana de Fútbol recibe la imposición de tres puntos menos en la próxima edición de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA, es decir, en eliminatorias, y la Federación Ecuatoriana de Fútbol está ordenada a pagar a la FIFA la cantidad de 100 mil francos suizos treinta días después de la recepción de este, de esta decisión arbitral. ¿Qué dice la Federación? La Federación Ecuatoriana de Fútbol, he tenido contacto con la gente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol rechaza rotundamente la decisión del TAS y en los próximos minutos se entregará un comunicado oficial con la postura de la Federación. Se rechaza rotundamente la decisión del TAS acorde a la FIFA, según la Federación, no hay ninguna responsabilidad. El TAS dice, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es considerada responsable de usar un documento que contiene información falsa. Ahora, ¿habrá sanción para el jugador? Porque eso es para la Federación, no para la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Ojo, no lo dice FB Radio, este es el documento del fallo del TAS, el que hemos recibido, el que lo hemos traducido para trasladárselo a ustedes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol es considerada responsable de utilizar un documento que contiene información falsa. Es durísimo, es durísimo el tema. Y arde en las redes sociales, ¿no? Sí, está todo el mundo reaccionando sobre este tema. Habría que ver la reacción de Chile y de Perú, de la gente de las federaciones con esto, porque es encontrar culpable a Ecuador, en este caso a la federación, pero claro, no hay sanción en el Mundial, que era lo que pretendían. Eso es lo que pretendían, tanto Chile como Perú, que a Ecuador lo eliminen del Mundial, de la lista de los equipos mundialistas, sin ingresar ellos. ¿Ahora es probable que reciba una sanción al jugador? No, no, ya en ese momento el TAS. O es la sanción a la federación, no al jugador. La sanción de la sentencia, encuentran que Bayron Castillo no tiene responsabilidad en este tema, el jugador, ¿no? El jugador no tiene responsabilidad del tema, es lo que dice la sentencia. Pero igual, yo digo, ¿no? Bayron Castillo participa en el Mundial, ¿no es cierto? Y nuevamente van a solicitar una sanción para la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la participación. Ahí ya tienen que los dirigentes preguntar cómo es, si está habilitado o no está habilitado. El tema es complicado, ¿no? Bueno, acá en Ecuador, miren, ¿qué fue lo que pasó con el tema de Castillo? A ver, Castillo tenía problemas con sus documentos, pero el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, reconoció a Castillo como de nacionalidad ecuatoriana, el Estado. Entonces, ante eso, no había nada que hacer. Miren, vamos al supuesto consentido para los que han denunciado que Castillo no tiene la edad, que nació tres años antes, que no tiene ese nombre, que tiene parecido, pero no es igual. Ya, perfecto. Castillo venía actuando en forma irregular, para ponerlo en contexto. Pero el Estado ecuatoriano legalizó el tema de Castillo, ¿ya? Aceptó, reconoció. Lo que dice el fallo del TAS es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaba consciente que había una información falsa en eso. Como creo que estamos conscientes acá en el Ecuador al ver los documentos de Castillo, pues, ¿no? Ahora acá hay hinchas y gente aficionada al fútbol que, si es que se comprueba que es de otra nacionalidad, ¿también va a haber sanción para Barcelona? No, no, no. ¿O para el militar jugador? No, no, es que el jugador, a ver, el Estado ecuatoriano reconoció a Bayron Castillo como ecuatoriano. O sea, aquí, valga la redundancia, eso fue lo que ocurrió. No, no hay, o sea, aquí el registro civil y todo, a base de una serie de trámites que se hicieron. Entonces el TAS está sancionando a la justicia ecuatoriana. No, no, no. El TAS está sancionando a la Federación porque ellos conocían que esos documentos tenían una información falsa. Y termina siendo como, aquí hay que, no nos hagamos los tiernitos. Esa es la realidad de Bayron Castillo. Bayron Castillo, por eso no jugaba, pues, por eso sale del Emelec, por eso sale de, hasta que llega a Barcelona y en Barcelona aceptan y el abogado y la gente que lo acompañaba, Bayron, pues, hicieron los papeles y él es ecuatoriano hoy día. Él es reconocido como ecuatoriano por el Estado, no por Barcelona, no por Liga Pro, no por la, él es reconocido como ecuatoriano, es el Estado ecuatoriano el que le dio los, el reconocimiento de ecuatoriano y por eso, como no pueden meterse, eso lo decía la FIFA en sus, en sus fallos. Ahora se ha demostrado que sí, que el tema de Castillo fue irregular. Entonces, hay un montón de reacciones, ¿no? Qué bárbaro, cómo la gente reacciona en forma inmediata, que no debe jugar el, el Mundial. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Más el, sí, o sea, hay mucha gente. Indirectamente se le está dando la razón a Chile y a Perú, ¿no? Sí. Sí, claro, además la FEB recibe sanción, vamos a jugar el Mundial, sí, pero vamos a ser sancionados por el tema de Castillo. No es que, no, no es que Ecuador tuvo la razón ante el TAS, se ganaron varias, varias instancias, no recordemos, dos instancias hasta esta última del TAS, sin embargo, esta final determina que Ecuador sí tiene responsabilidad y que Chile y Perú no estaban locos. Claro. Ecuador habría presentado información falsa y por eso hay sanción para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dice la FIFA. Claro, estamos esperando el pronunciamiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Claro. Porque, claro, la noticia tiene dos caras. La Federación siempre sustentó todo este tema en el reconocimiento del Estado ecuatoriano y en la, el, el, y en el aval de la FIFA. ¿Y ante quién se le puede denunciar esta decisión del TAS? ¿Por parte de la justicia ecuatoriana o de la Federación Ecuatoriana? Ah, no sé cuáles sean. Apelar la decisión puede ser el primer paso, ¿no? No sé si apelar, pero bueno, es mejor que lo dejen ahí, no sé si los chilenos, los peruanos, ya no, ya no hay tiempo además, el debut de Ecuador es el 20 con Qatar, estamos hoy día 8, ya, ya, ya no hay tiempo. A 12 días. Pero lo apresuraron, ¿ah? A veces los fallos del TAS se demoran años, apresuraron todo y habrá que esperar la reacción de Carleso, la reacción de la gente de Perú, cuál es la decisión que esta gente, o por lo menos la reacción que tienen. ¿Qué dice Fernando Vela, me dice acá? Ah, el fallo del TAS por el caso, tribunal determinó, le resta 3 puntos, y eso es lo que hemos dado. Además, deberá pagar a 10.000, no es 10.000, son 100.000, ¿no? 100.000, usted tiene la... 100.000 francos suichos. 100.000, ¿no? Entonces, ahí está. Dice Fernando Vela, cierto es, es verdad. Claro, y esto va a ocasionar un revuelo, ¿ah? Internacional. Héctor, dice Bayron Castillo, sí puede jugar el Mundial, porque la sanción es para la FEB, ya es algo juzgado por el TAS máximo tribunal deportivo, no hay sanción para el jugador, que es lo que dice el comunicado también, ¿no? Puede jugar, pero debería jugar. Ah, bueno, ahí ya, yo creo que se va a decidir a la interna, ¿no? Ojo, reiteramos, el tema es que el Estado ecuatoriano le dio la nacionalidad a Bayron Castillo, lo reconoció, como dice, ¿no? Eso es cuando usted quiere el tema de los hijos, ¿no? Entonces, dice, no es hijo biológico de tal, el padre biológico es tal, pero él se casa y no lo repudia a la persona que se casó con la señora, entonces, es hijo de ese papá, el papá es el que no repudió, así, algo así es esto, no, no, no hay, Ecuador lo reconoció. O sea, TAS no está diciendo que Bayron Castillo tiene otra nacionalidad, ¿no? Lo que dice es que la información, la federación sí sabía que esa información era... No era, no era real, no era real, claro, es esto, y miren, aquí entre nos fue lo que ocurrió, fue lo que ocurrió, sino que los abogados, quienes han estado al frente del caso de Bayron Castillo, hicieron, recorrieron el camino adecuado, porque, ¿qué ha pasado en otros casos? Que lo dejaron ahí, solamente ya los documentos estaban adulterados, pero hasta que se dieron cuenta y después arreglaron, ¿no? Acá el avias data que se implementó y todos los recursos, pues... A ver, ¿qué dice Chile? Aquí ya tenemos una reacción de Chile, dice que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y todo irá por más, dice, pedirá una millonaria indemnización, considerando el perjuicio económico que sufre al no clasificar al mundial. Solo por ingresar al evento las federaciones reciben 10 millones de dólares por parte de la FIFA, una cifra que se consideraba clave para afrontar el delicado panorama financiero por el que atraviesa el fútbol chileno. A ese cuantioso estímulo se suman las utilidades que se suelen producir producto de la efervescencia que genera la participación en el máximo evento del barompío universal. En ese contexto, las próximas acciones que se preparan irán en el sentido de obtener la debida reparación. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Ah, bueno. La Asociación de Fútbol Chilena va por más, ¿no? Sí, va por más que hay una serie de reacciones. Claro, es que después de esta decisión del TAS, que está sobre la FIFA, se le viene... El TAS deja sin mundial a Chile, dice la tercera. Aunque multa a Ecuador y lo sanciona para las próximas eliminatorias. La Asociación Nacional de Fútbol pedirá indemnización, el máximo organismo del deporte a nivel planetario, falló en el caso Bayron Castillo, aunque mantuvo la parte más importante de las resoluciones que ya había adoptado la FIFA. Se acreditó información falsa respecto al defensor de León de México. En Radio ADN, que también es otro de los principales portales de Chile, dice No hay mundial para Chile, TAS sanció en Ecuador, tras acreditar documentación falsa de Bayron Castillo. Más abajo está el comunicado, ¿no? Donde está el detalle del fallo del TAS contra Ecuador y Bayron Castillo, el cual deja a Chile definitivamente sin opciones de disputar el Mundial de Qatar 2022. Así es como titula Radio ADN del país chileno. Bueno, ahí está un poco la situación y van a haber más reacciones, ¿no? Nosotros ya estamos llegando a la parte final del programa, se viene al aire, pero vamos a tener muchas más reacciones. Acá dice, la federación dice 10.000, no son 100.000, es 10.000. 100.000 francos suicios. ¿Dónde dicen los 100.000? Aquí estoy leyendo, vea. A ver, revise. En el documento que envía Cristian a través de... 10.000 dice. Sí. Aquí dice 10.000, a ver, vea la reparación, ta, 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 si, 15 de septiembre. Aquí está. ¿A dónde está? Arriba, arriba, arriba. 100.000 en los próximos 30 días. Perfecto. Mira, a ver qué me dice Jorge Luis Ayala. También, qué cantidad. Mira, mire cómo terminamos el día. Está todo como... Clarito que la intención de la asociación chilepe de fútbol con su abogado era económico. Llegar hasta la última instancia y después demandar para tratar de obtener dinero por indemnización. Hay que reconocer, es abogado. Claro, a Carleso, a Carleso... No era clasificar al mundial en la mesa. Era pedir la reparación económica. Claro, y ya tengo varios mensajes. Carleso, en este momento que le decían, ¡y cuánta plata a Carleso! Ahí está. Y Carleso, claro, todavía no porque, ojo, no es que a Chile le van a dar los 100.000 francos. Ahora Chile va a pedir indemnización a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por millones de dólares. Y aquí sí la cosa viene, viene el problema. Como tú dices, Fernando, no nos hagamos los tiernitos. Castillo es colombiano y no debemos perder... En TNT Sports de Chile dice, sin embargo, para Chile esto no es suficiente, pues pedirá una millonaria indemnización, pues consideran haber sido perjudicados, tomando en cuenta que cada selección participante del mundial recibirá 10 millones de dólares. ¿Por cuánto será el juicio? Agotar todas las instancias para ir a la siguiente, en este caso que es la indemnización, ¿no? Para los chilenos. Y puede quebrar esto, ¿ah? ¿A quién le van a pedir la indemnización? ¿A FIFA o a Ecuador? Imagínense. Ah, sí, porque esa va a ser la pregunta. ¿A quién le van a pedir el reparo económico a los chilenos? ¿A la FIFA o a Ecuador? ¿Qué va a pasar de aquí en AIMAS? Pero sabe que el tema es que la justicia ecuatoriana determinó el tema de la nacionalidad de barrio. Por eso le di Estado, porque aquí es... ¿Cuál es la documentación falsa que presentó la FEV? ¿Va en contra del Estado ecuatoriano? Mi pregunta es de esa. ¿Cuál es la documentación falsa que presentó la FEV que desemboca esta sanción? No, no, no. Es que no dice que le... Sino que aceptó, dice. ¿Aceptó esta documentación falsa? Eso es lo que dice. Entonces, hay que... Tremendo, ¿no? Entonces, la presencia de Perú ha sido determinante en este caso. Claro. Mire, los argumentos de Perú... Y el testimonio de un ecuatoriano. Carleso se sacó el aire todo el año tratando de que Ecuador no vaya al Mundial y Perú en dos semanas hizo lo que Chile no pudo en un año. Y hay un testigo ecuatoriano que Perú presentó y que le sorprendió a todos. Exactamente. Y se habla de que es el coronel Jaime Jara quien encabezó la investigación de las anomalías en la documentación de Bayron Castillo acá en el país. Que esto ya se lo conocía hace rato en Ecuador. Miren ustedes, la situación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, con un polémico fallo, dio su veredicto y ratificó a Ecuador en el Mundial Qatar dos mil veintidós, dejando sin chances a Perú y Chile. Así que estamos ahí. Además, estos son los diez mil. Deberá pagarle a Perú y Chile diez mil francos suizos. O sea, la Federación Ecuatoriana deberá pagarle diez mil, diez mil francos suizos a Chile y diez mil a Perú. Y cien mil francos suizos a la FIFA. Aquí está una de las personas que desde hace rato decía que Bayron Castillo no debe jugar. No, no, pero no era hace rato. ¿A usted le reconozco eso, señor Dávila? No, pero claro. Que hace rato decía. No, pero claro. De Bayron Castillo. Ya no lo convoquen. El único contracorriente, porque todos remábamos para que Castillo esté. Ah, claro, pero que Castillo era irregular. Claro, claro. Pero el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano lo reconoció. Dice que es ecuatoriano y no podemos decir lo contrario. Rudy Fernando, qué gusto, Gran Chipi. Hola, Aurel Colos. ¿Qué dice, Aurel? ¿Qué ha venido con el color de la 25? ¿Qué hay de novedades? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? ¿Y usted con el color de la 21, entonces? Ya, por números estamos así. Yo voté por lazo. Ya. Y no me arrepiento. Ah, ya, qué bueno. Ah, bueno, hay gente que hacía campañas por lazo y están arrepentidos. No, yo no. Y lo defiendo, y no defiendo a lazo, ¿ah? Defiendo la estabilidad del país. Ahora sí. Ahora sí. A ver, no sé si ustedes escucharon a Freddy Alaba el día viernes de aquí. De ese tema no, lo escuché de otro lado. Él dijo clarito, el Estado ecuatoriano no le dio la nacionalidad a Bayron Castillo. ¿Sí, no? El AVEAS data. Derecho. El AVEAS data, sí. Eso no es nacionalidad. Es derecho a tener cédula. Ah, ya. Es una diferencia abismal. A ver, Bayron Castillo, lamentablemente para el fútbol ecuatoriano, no tiene ningún documento que le acredite como ecuatoriano. Así es. Nunca presentó la diferencia de un documento que diga, aquí está, como la que dijo Mica, el parte recién nacido. No, más bien, lo de Colombia. Exacto, la feo y todo eso. Nunca presentó. Lo más, y hasta inclusive el economista Francisco Oiga se resintió conmigo. Yo puse un tuit. Ah, 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 ah. Me dijo, Aurelio, no pongas eso. Dijo, es la verdad. Sí, sí, no lo diga. Hay un abismo diferente. Entonces, las consecuencias son estas. Lo que se viene es, ¿y ahora qué va a hacer Bayron Castillo? ¿Va a poder ir jugando en el León? ¿En la selección? No, le dice que él no tiene la responsabilidad. O le dice a la FEV. Pero, ¿qué viene para la FEV? Pero ya se arriesga. Es que la FEV aceptó esa documentación. Claro. ¿Qué es lo que dice la FEV? No, no, es una cosa. La FEV también está en tres países de la pared. Entonces, ¿cómo se lo habilitó a Bayron Castillo para que juegue como ecuatoriano? Si es que le sanciona la FEV, está diciendo el TAS que no es ecuatoriano. Grande, Aurelio. ¿Qué es esto? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice Edgarín? Un abrazo, Edgarín. No sé por dónde andará. Si por México, Estados Unidos, Nueva York. Abrazo gigante. Escribirá mi buen Edgarín. Tiene mi contacto. Quédese escuchando al aire, vea, con Aurelio, con Fernando, con Micaela, con Santiago, hasta las 14 horas. No me incluye a mí, dice Jorge Baldión. Jorge Baldión también habló de la normalidad. No, no, no. A ver, a ver. Tiene rostro. Yo sí dije, yo no dije. ¿Acaso que se trata de eso? Siempre se aceptó el tema, pero presentaron el avias data que yo lo dije. Es una lástima, en serio. A 12 días de que inicia el Mundial explota una bomba así en Ecuador. Tremendo. Durísimo. Durísimo. Ahora la pregunta que queda, no. ¿Qué debe hacer la FEV con Bayron Castillo? ¿Convocarlo o convocar al Mundial? Yo no lo convocaría. Esa es la otra pregunta. Hay que curarse en sana. No vamos. Independientemente de que la FIFA, el TAS, no encuentra responsabilidad en Castillo, no deben convocarlo. En el programa al aire. En el programa una anécdota que me pasó a mí hace unos 8 años. ¿Ya? Similar a lo que pasó con Bayron Castillo. Ah, bueno, está bien. Vamos a... Le vamos escuchando. Se viene al aire. Se viene. Se viene al aire. Se viene al aire. No se olvide de la sugerencia, no. Sí, por favor, usted ya está tomado en cuanto a cabo. Ja, 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 ja. Nos vamos. Gracias por su atención. Al aire en pocos minutos. Buenos días. FB Radio 105.7 FM presentó FB Deportes. Nuestro tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes. Nuestras cites de lunes a viernes de 9 a 12 horas. FB Deportes. Memoria y conocimiento de la actividad deportiva.